Hoy no sé qué hacer con esta soledad Qué rumbo tomar y a qué lado tirar Solo esperaré a que se vaya el sol Y con él me dormiré Triste es comprender que al amanecer Solo siempre estás sin nadie a quien hablar Pero cambiará si tú lo quieres así Solo anda y di que sí Solo él te llenará de amor a ti Solo él te llenará de amor así Dale una señal de que tú quieres cambiar Solo con su amor su vida cambiará Solo su presencia de gozo llenará Solo con seguirte la luz encontrarás Y así aquel camino donde imaginaste estar Dale hoy la mano Él no cambiará En las buenas y en las malas Siempre le estará Abre hoy tu corazón Y déjalo de entrar Es Cristo es un amigo y en él puedes tú confiar Mi vida cambió Gracias a su amor Gracias a su amor Gracias a su amor Hoy te entrego todo Y así aquel camino Y así aquel camino donde imaginaste estar Dale hoy la mano Él no fallará En las buenas y en las malas Siempre le estará Abre hoy tu corazón Ni déjalo entrar Ni déjalo entrar Es Cristo es un amigo Y en él puedes tú confiar Solo con su amor Él te cambiará Solo con su amor Él te cambiará Solo con su amor Él te cambiará Solo con su amor Solo con su amor Él Tu vida cambiará